El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, que no me priva de nada, en las praderas fresquitas, de pasto verde me sacia, y me lleva a los arroyos, donde la agüita es más clara. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Como una cuestión de honor, se preocupa de mi vida, me lleva por buena senda, y me asiste en las fatigas. Y yendo con Él no temo, las quebradas más ariscas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Saber que Él marca mi rumbo, me sosiega y tranquiliza. Él me brinda su confianza, hasta entre gente enemiga, me hace sentar a su mesa, y en su copa me comida. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Qué lindo saber que tengo, su cariño y su alegría, que siempre vendrá conmigo, a lo largo de mi vida. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar.